Hemos organizado con la Asociación Deportiva y Cultural un amistoso. Cabe aclarar que este amistoso es en carácter a los preparativos que se vienen del Provincial de los Juegos de Evita, donde se ha conformado un selectivo. Pero esto es liga, sería. ¿Una selección de liga o no? Exactamente. ¿Selección de liga diamantina? Exactamente. Esta es una categoría sub-16, que se está trabajando en conjunto con la Liga Diamantina y la Secretaría de Deporte de la Ciudad de Diamante, donde, bueno, hace un tiempito atrás, esta gente de la Liga Diamantina me propuso en conjunto con la Secretaría de Deportes y quería tomar el cuerpo técnico, digamos. Así que, bueno, hace dos o tres meses que estamos trabajando con la chica. Este es un selectivo de categoría sub-16, que estará participando en los Juegos de Evitas Provinciales 26, 27 y 28 de julio. En sede, sería la sede de Paraná, se estará haciendo esta jornada. Así que, bueno, estamos muy contentos, muy entusiasmados con esta iniciativa. Es la primera participación que vamos a tener, en forma particular de mi parte, en los Juegos de Evitas. Y una experiencia nueva para muchas chicas de la Academia y de instituciones de la Ciudad de Diamante que están conformando la categoría, ¿no? Bueno, por eso el Partido de Carácter Amistoso, digamos, ¿se entiende? Así es, nos estuvimos comunicando con el DT de Cultural. Bueno, aceptó esta iniciativa de un amistoso. Nosotros lo estamos necesitando para prepararnos con las chicas. Así que, agradecido a la gente de Cultural que nos brindó su tiempo, su espacio, para que las chicas puedan disfrutar de un amistoso, ¿no es cierto? Más allá de que se conocen, son rivales en cancha, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Pero esto es más que nada de recreación. Y nosotros poder trabajar en conjunto con Horacio para que las chicas también se vayan moviendo en cancha. Y bueno, nosotros de nuestro lado ir corrigiendo un par de cositas previo a los Juegos de Vita, ¿no es cierto? Las chicas vienen trabajando muy bien, o sea, ya hemos tenido amistosos, se conocen. Venimos trabajando firmemente, como te digo, hace tres meses. Hay un plantel lindo, yo calculo que las chicas van a andar muy bien. Hay muy buena predisposición también de las jugadoras. De hecho, hoy están las cinco o seis jugadoras de la Ciudad de Diamante, están presentes acá. La Secretaría de Deportes les brindó el transporte para que estén acá. Así que, bueno, es hora de disfrutar y bueno, de acomodar un poquito. Recordame los clubes que están representando las chicas. Hay nueve chicas de Academia Crack, hay tres chicas de Diamantino, chicas de Huracán. Hay una chica de Belgrano, de Puerto creo que hay una chica también. Así que, bueno, hay tres o cuatro instituciones que están conformando la Ciudad de Diamante el selectivo. Si bien este es un comienzo, es algo nuevo para el club, para, digamos, para todo, yo en realidad estoy conforme. Si bien estoy con un equipo más joven de la liga, tengo puras nenas de 14, 15 años, re conforme. Gracias a Dios, re conforme. Si bien el objetivo nuestro es mejorar a futuro, bueno, bienvenido sea. Todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje, para todo, hasta incluso para los árbitros que vienen a cobrar. Esto es nuevo y paciencia y tranquilo y tolerancia, más que nada. ¿No es esperar el resultado? No, claro, no, no, eso es lo de menos. No, 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 acá lo que se le pide a las chicas, al equipo, es que aprendan a compartir, que aprendan a jugar este deporte, porque hay chicas que nunca, siempre les gustó, pero nunca agarraron una pelota y, bueno, ahora que tienen la posibilidad, bueno, se les da todo el beneficio para que ellas aprendan, para que se diviertan más que nada. Y, bueno, como te digo, a futuro, esto dirás, ¿no? Vos fijate que tengo dos o tres chicas grandes y una cuando vino me dice, yo vengo a aprender. Pero le digo, vos jugabas al fútbol. Sí, pero yo no estoy conforme de yo jugar, no estoy conforme, porque eran que me tiraban una pelota y tomen y juegan. Pero yo acá veo que es otra cosa y quiero aprender. Listo, bienvenida al grupo. Así que una chica de 25 años me dijo eso, mirá vos. Gracias.